Una de las técnicas para sacar las garrapatas de las mascotas es con productos caseros. Hoy te mostramos tres opciones de remedios que las podés hacer en casa contra las garrapatas. Vinagre de manzana. El vinagre es un aliado especial para combatirlas. Se debe mezclar agua y vinagre en un recipiente. Luego, pasarle a la mascota con un pañito. Té de manzanilla. Para espantar a las garrapatas, el aroma de la manzanilla es especial. El preparado se realiza hirviendo en agua manzanilla. Dejar que se enfríe la infusión y mojar en un paño para luego pasarle a la mascota. Las garrapatas rápidamente se irán. Limones. El jugo de limón también funciona como repelente. Mezclar en una taza el jugo de varios limones con un poco de agua. Luego, colocar la mezcla en un rociador y aplicar a la mascota. Con estos consejos, podés espantar a las garrapatas de tus perritos.